Esta banda fue construida literalmente solo para mí y para nadie más. Nos equivocamos mucho y desperdiciamos mucha madera porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Siempre que tengas una visión clara, la desees muchísimo y conozcas a las personas adecuadas, eso te ayudará a llegar a donde quieres estar. Buena mañana mundo. Soy Katia y esta es mi furgoneta Grand Papel. Vamos a ver. Bienvenidos a la cocina de mi furgoneta. Aquí es donde cocino cosas que, no sé. Tengo todas estas espátulas colgantes de cualquier plata donde guardo mis platos aquí arriba. Así que tengo platos y tazas y lo que sea. Y aquí arriba guardo la comida. Es un poco escaso en este momento. Tengo más bien pequeñas cosas de almacenamiento aquí, como lápices, utensilios, encendedores, lo que sea, más comida, aceites y lo que sea. Pero hice esto porque definitivamente quería algo que fuera como una mesita y quería hacerlo de una manera que maximizara el almacenamiento. Realmente no tengo espacio muerto debido a la forma en que está construido de esta manera. Puedes usar todo esto. Los artículos de limpieza también están aquí abajo. Las ollas y sartenes están aquí abajo. No tengo nevera ahora mismo. Creo que quiero comprar uno tal vez el próximo año. Así que por ahora solo uso una hielera. Pero ni siquiera he necesitado una nevera o una nevera portátil porque cuando estaba en las montañas hacía un poco de frío afuera. Entonces para mantener las cosas frescas, simplemente pongo mi queso de cabra, mis quesos y lo que sea en el parabrisas. Funciona, ¿sabes? O simplemente cómelo más rápido. Tengo una estufa de camping aquí y simplemente abro esto. Abro esta pequeña ventana aquí mismo. También tengo un pequeño ventilador que expulsa el vapor y cocino todo aquí. Esta es mi cosa favorita en mi camioneta porque me encantaba cocinar. Me encanta esto de la ventana. Entonces esta ventana en realidad era al revés. Así que mi hermano y yo, que me ayudó a construir la camioneta, quitamos la ventana porque estaba en esta esquina inferior de aquí. Así que lo sacamos y le dimos la vuelta para poder tener esto aquí. Me encanta. Creo que es genial. También estoy muy orgulloso de los azulejos. Esta fue la primera vez que hice mosaicos y creo que se ve genial. Entonces este es en realidad un taburete para ordeñar. Pero lo encontré recientemente en una tienda de segunda mano. Me encanta. Esta es la parte favorita de todos de mi camioneta. Por alguna razón es una herramienta. He tenido a Grand Papel durante unos dos años, pero solo he vivido en ella a tiempo completo desde junio. Entonces, ¿qué es eso? Seis meses antes lo usaba como base de operaciones. Lo construí porque tenía dinero extra de COVID y controles de estímulo y lo que sea. Entonces pensé que esta era una oportunidad perfecta para construir una camioneta y mi hermano no estaba trabajando. No estaba trabajando. Así que nos volvimos locos durante cinco semanas. Estábamos como si estuviéramos construyendo un y compré esto por dos mil dólares. Nos equivocamos mucho y desperdiciamos mucha madera porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Creo que al final probablemente gasté ocho o nueve mil. Bien, bienvenido a mi habitación. Aquí es donde duermo. Era una cama de tamaño completo, pero luego la recorté como si tal vez este viaje desde el final fuera un poco más corto. Sí, la intención era dormir todo el tiempo. Creo que mide exactamente cinco pies y dos pulgadas, básicamente que es mi altura. Lo mismo ocurre con el techo cuando me levanto. Esto mide exactamente cinco pies y dos pulgadas. Así que solo yo puedo pararme aquí. Esta prohibición se creó literalmente solo para mí. Nadie más. Esta zona de almacenamiento es súper bonita. Guardo todas mis cosas para acampar, como hamacas aquí, equipo de snorkel y mantas de playa. Tengo un tocadiscos en sus bolsas extra y esas cosas. Debajo de la cama tengo un cajón enorme que es básicamente casi del largo de la cama y que tiene toda mi ropa. Realmente me gusta mucho esta ventana porque es el lugar perfecto para ver el amanecer y puedo guardar libros aquí y tengo velas y esas cosas. Sí, esto lo acabo de encontrar en una tienda de segunda mano, así que lo taladré en la pared. Quiero decorar esto un poquito más. Ese es mi próximo proyecto, agregar más fotos enmarcadas y cosas así y pinturas, pero me encanta todo al respecto. Es difícil decir qué es lo que más me gusta de mi dormitorio porque literalmente, cada pequeño trozo de madera que hay aquí, cada objeto, todo lo que cuelga de las paredes, todo tiene una historia detrás. Así que me encanta todo. Supongo que cuando la gente me pregunta qué hago, digo que hago consultoría ambiental, pero no lo hago todo el tiempo. Está basado en proyectos. Soy un contratista independiente, pero he estado trabajando para la misma empresa desde que construí la camioneta. Así que hago eso y luego también busco cosas al azar, como que tengo un montón de dientes de tiburón de Carolina del Norte. Así que comencé a hacer collares con ellos y a venderlos por 35 dólares la pieza en Instagram. Instagram, realmente ha ayudado mucho porque puedes vender cosas a la gente. Y luego también tengo un canal de YouTube. Échale un vistazo, Tropical Russian, y comencé a monetizar ese canal hace como un año. Así que obtengo un poco de dinero de eso y un poco de dinero de Tik Tok. Obtengo un poco de dinero de Facebook y de alguna manera siempre funciona. No sé. Nunca hay una sola cosa que esté haciendo. Y aquí arriba tengo más almacenamiento, que es básicamente artesanía. Y luego también tengo algunos dispositivos electrónicos de este lado, como mi dron y todas mis cosas de GoPro y todo lo que guardo aquí, pero principalmente manualidades. Esta es la parte delantera de mi camioneta, y aquí es donde guardo todos los elementos eléctricos que tengo en el exterior. En realidad, ahora tengo tres baterías externas de 300 vatios cada una. Y Jack Curry me acaba de enviar esta batería que viene con un panel solar. Así que ahora puedo estar fuera de la red, lo cual es genial. Básicamente, esto simplemente se despliega y lo coloco afuera en mi tablero y puedo cargar todas mis baterías. En realidad, no es tan eficiente como usar el inversor. También tengo este inversor que, mientras conduzco simplemente lo conecto y esas dos baterías están conectadas entre sí. Entonces mientras uno carga el otro también carga. Sí, porque cada vez que conduzco se cargan bastante rápido. Así que no lo hago. A menos que me quede en un lugar por mucho tiempo. A veces me quedo sin energía, por eso estoy muy entusiasmado con el panel solar. En realidad, todavía no he ido a acampar con el panel solar. Así que espero que eso resuelva el problema. Si quiero quedarme en algún lugar del bosque en medio de la nada durante una semana sin encender mi camioneta, sería ideal. No sé qué tan posible es porque se carga bastante lento. Vaya, aquí es donde guardo todos mis zapatos. Solía apilarlos aquí y recientemente pensé, necesito hacer algunos bolsillos en las puertas que tengan mucho más sentido. Así que sí, guardo todos mis zapatos aquí y luego de este lado, guardo todos mis artículos de tocador, jabones y lo que sea. Me gusta que estén afuera así. Entonces cuando voy al gimnasio o me ducho o lo que sea, simplemente abrí esto y puedo tomarlo de inmediato. Es muy conveniente. No tengo baño para baños y duchas. Solo voy a parques públicos y lo que sea. Solía tener una membresía en un gimnasio. Así que eso fue probablemente lo más conveniente. Pero en este último viaje, traté de desafiarme a mí mismo a no ser miembro de un gimnasio y simplemente ver si podía encontrar grifos y duchas al aire libre y hacerlo de esa manera porque el clima es bastante agradable en el sur y ríos y bañarse en ríos y en los bosques. Ahora estamos en la parte trasera de mi camioneta y estos son mis cajones de almacenamiento. Manualidades, solo manualidades. Me gustan los aceites esenciales, las lociones y la pintura. Y sí, sale bastante lejos. Esto es como un cajón realmente pequeño y es solo para cosas básicamente del automóvil. Es decir, todo lo que mantiene vivo a gran papel. Tengo muchos consejos de vida. Hubo uno que me gustó y que me contó mi hermano hace poco. Dijo que si todo lo que haces es pensar, lo único que tienes son pensamientos. Así que básicamente, no te quedes estancado pensando y soñando con hacer algo como esto. Simplemente hazlo, ya sabes. E incluso si no tienes experiencia y no sabes qué diablos estás haciendo, siempre y cuando tengas una visión clara, lo desees muchísimo y creas en ti mismo, encontrarás a la persona adecuada, personas que te ayudarán a llegar a donde quieres estar. Bien, gracias por venir a mi pequeño espacio y seguirme en Instagram y YouTube y espero publicar muchos videos de Van Life muy pronto. Entonces no lo sé. No sé qué más decir. De acuerdo, adiós.